¿Qué es la primera parte? Creo que Nueva Zelanda es un equipo bastante atlético y nos han jugado un juego muy directo, teniendo en cuenta que ya son muy veloces, pero creo que nosotras lo hemos contrarrestado perfectamente con nuestro juego de toque, moviendo el balón de una banda a otra y que el siguiente partido, ya que las conocemos, podemos hacerle muchísimo más daño y conseguir un mejor resultado. Nuestro objetivo real es pasar la fase de grupos, no podemos ir a Canadá pensando que vamos a levantar el trofeo, pero bueno, también tenemos un objetivo soñador que es el conseguir una plaza para los Juegos de Río y para eso tenemos que ir partido partido, pasar primero a fase de grupos y luego ver hasta donde nos lleva nuestro nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!